Hola, bienvenidos a Winter Garden Florida. Soy Aida Urtiaga de Remax y Orlando Homes by Aida.com. Hoy les quiero mostrar este bungalow que se encuentra en una comunidad nueva. Como ustedes pueden ver, este bungalow modelo aún no ha sido decorado ni amoblado. Si usted está pensando comprar construcción nueva, este es el perfecto momento ya que están ofreciendo precios de pre-venda. Este bungalow ofrece 153.3 metros cuadrados. Esto es únicamente lo que está bajo aire acondicionado. El garaje no se encuentra incluido. Tiene tres dormitorios, dos baños y medio. El precio base en el momento del video es de $455.000 dólares. El mantenimiento de la comunidad es de tan solo $100 dólares mensuales. La compañía constructora ofrece siete planos de los cuales usted puede escoger. Si usted quiere tener más información de esta comunidad, de este bungalow o de cualquier otra comunidad nueva en el área, o si quiere verlas en persona, no duden en llamarme al 407-272-6854 que yo encantada los atiendo. También los invito a que visiten mi página de internet a orlandohomesbyaida.com donde podrán ver más casas que están a la venta en el centro de la Florida. Y suscríbanse a mi canal de YouTube para que reciban todos los videos de otras comunidades nuevas y casas modelos que ya vienen en camino. Gracias por ver el video y que tengan un lindo día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.